Hola Santiago, ¿cómo te va? El saludo para vos y para toda la gente del otro lado de la pantalla. Este contacto es para contarte que esta semana se llevó a cabo una nueva edición del curso de manipulación segura y saludable de alimentos. Esta capacitación que es obligatoria para todas las personas que quieren obtener el carnet de manipulador de alimentos. Este documento de alcance nacional hoy por hoy obligatorio para todas las personas que están dentro de la cadena alimenticia. Tanto para los que elaboran, los que fraccionan, como también para los que reparten y por supuesto comercializan alimentos. Estos cursos se llevan a cabo hace años. Están avalados por la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria de la provincia de Santa Fe. En este caso se llevó adelante en las instalaciones de Punto Digital y contó con la participación de alrededor de 20 personas. No solo de nuestra localidad, sino también de Las Bandurrias y hasta de María Juana. Una muy buena convocatoria para esta primera edición, ya que se hacen 12 veces por año en este 2024 de lo que fue el curso de manipulación segura y saludable de alimentos aquí en Cañada Rosquín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!